Subirá, subirá, subirá En Lourdes, pera rita el río va a cruzar Pero el agua está de congelar Es Dios que apuesta que no vas Bernarda, mira que está crecido el río Sufres de asma y hace mucho frío Mejor te quedas a rezar Y entre el primer misterio y el relámpago La bella señora apareció La cinta azul sin el vestido blanco Lleva un rosaje con Bernarda Con verso Bernarda, eres de luna, siempre me encontrará Aquel que crea y clame a Dios con humildad Yo soy la inmaculada Concepción Pequeña, manantial de agua viva botada Para liberar de toda enfermedad Yo soy la inmaculada Concepción Y eres pequeña Bernarda Soy la inmaculada 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 Bernarda, yo estoy contigo a pesar de la gente Con tu fe y firmeza sigue de frente Aunque no te crean más Mi niña, el mundo me pide que presente Para creer en mí un milagro patente Son hijos de Santo Tomás Tú solo diles que abandone sus pecados Que conviertan ya su corazón Diles que oren haciendo sacrificios Y que yo soy la inmaculada Concepción Bernarda, en este lugar siempre me encontrará Aquel que crea y clame a Dios con humildad Yo soy la inmaculada Concepción Yo soy la inmaculada Concepción Pequeña, una alantia de agua viva brotará Para liberar de toda enfermedad Yo soy la inmaculada Concepción 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 ¡Gracias! Ven, Arda, en este lugar siempre me encontrará Aquel que crea clave a Dios con humildad Yo soy la Inmaculada Concepción Pequeña, un manantial de agua viva brotará Para liberar de toda enfermedad Yo soy la Inmaculada Concepción Ven, Arda, en este lugar siempre me encontrará Aquel que crea clave a Dios con humildad Yo soy la Inmaculada Concepción Pequeña, un manantial de agua viva brotará Para liberar de toda enfermedad Yo soy la Inmaculada Concepción Y la pequeña venada